¿Comer para alimentar tu piel? ¿Alimentarnos y cuidarnos bien por dentro para vernos más guapas por fuera? Te voy a comentar varios alimentos que son especialmente nutritivos para el cuidado de tu piel. Soy Diana Bordón, la creadora de la metodología de Facial Chocoplam y no solo te enseño a entrenar tus músculos faciales, sino además te enseño a cuidarte de manera natural. Hoy te traigo unos alimentos que van a nutrir tu piel y sin duda tu belleza. Te los voy a mostrar uno a uno y cómo sacarle el mejor partido a tu piel según tu tipo de piel. Si tienes la piel grasa, seca o mixta. Escúchame bien porque lo que hoy te voy a mostrar te va a interesar muchísimo. Estos alimentos que van a nutrir tu piel los puedes comer solos o en conjunto con más alimentos. Por ahora te los voy a ir catalogando en la clase y estate muy atenta porque son alimentos que realmente te nutren, alimentos que realmente cogen las vitaminas y los nutrientes para tu cuerpo. No alimentos procesados, que ya sabes que son aquellos que cogemos de lineal de supermercado, que no son naturales, que vienen empaquetados y eso realmente te llena el estómago, pero no te alimenta. Queridas mías, las frutas, el aguacate, el melón candaloupe, las cerezas, todas las frutas son alimentos maravillosos para nuestra piel. Dependiendo de la estación del año ya sabes que hay diferentes tipos de fruta. Aprovecha las frutas de temporada para cuidar tu cuerpo, llenarte de vitaminas y cuidarte por dentro. Lo que te propongo son todo alimentos anti-inflamatorios, por eso también tenemos que tomar vegetales, brócolis, alga, jengibre, todo lo que venga a la naturaleza y sea vegetal. Nos viene muy bien para absorber los nutrientes y realmente alimentarnos correctamente. Los cereales como el arroz integral, las semillas de sésamo, semillas de calabaza, todo eso debería formar parte también de nuestra dieta diaria. Y no pueden faltar las proteínas, pescado blanco, carnes blancas, todo eso también nos va a aportar muchísimos nutrientes a nuestra piel. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar los alcoholes, ¿no? Debemos evitar el alcohol, las frituras, porque todo eso tapa nuestros poros y hace que tengamos una piel mucho más grasosa. Ahora quiero que estés muy atenta porque según tu tipo de piel te voy a recomendar unos alimentos que te van a sentar mucho mejor y la van a potenciar. Si tienes la piel normal, lo que debes hacer es evitar los alimentos que tengan mucha fritura, porque eso va a destruir tu piel y te va a generar muchas toxinas. En la medicina asiática de las mujeres chinas, cuando tienen la piel normal, suelen desayunar arroz y nueces porque contienen aceites naturales que hidratan y lubrican su piel. Un tipo de hidratación diferente y especial para las pieles. Si tienes la piel normal, mantén tu piel sana comiendo verduras de hojas verdes, cereales o calabaza. Puedes utilizar salmón, espárragos, bacalao. Estos alimentos son fuente de proteína para mantener tu piel rejuvenecida. Y en la línea de alimentación también va la nutrición, así que la camomila, la caléndula y la lavanda son infusiones muy buenas para todas aquellas que tienen la piel normal. Piel seca. Si tienes la piel seca, lo que tienes es que aumentar el consumo de aceite en tu cuerpo, pero aceites sanos, por supuesto, como el que encontramos en el aguacate, en las semillas de caléndula. Todo eso nos va a aportar una hidratación mayor a esas pieles tan secas. Debes evitar el pomelo, el vinagre y las bebidas alcohólicas fuertes que agravan la sequedad en tu piel. Los consomés vienen muy muy bien para tu piel seca. Entre las infusiones que nutren la piel seca están el olmo americano y el té de jengibre y ginseng. Las pieles secas necesitan tomar alimentos refrescantes como la zanahoria, la menta, las espinacas, el pepino o el melón. Y te voy a dejar aquí una pequeña receta de una crema de pepinos muy sencilla que te puede hacer y que seguro que te va a encantar. Esta sopa te ayuda a equilibrar las pieles grasas, aliviar las erupciones y la irritación en la piel. Te dejo esta receta abajo en el comentario. Y de paso te pido que si tienes algún tipo de crema o de consomé que ves que puede encajar con los tipos de pieles y los alimentos que hemos nombrado, que nos la dejes más abajo porque así nos vas a ayudar a todas a tener nuevas recetas de cómo cuidarnos de manera natural. Así que por favor comparte tu receta que estaré encantada de leerla y seguro que las demás también. Recuerda que en mi escuela online de Facial Yoga Plan te enseño cómo mantener tu tono muscular bien firme, que es la base para rejuvenecer nuestro rostro. Tienes abajo también la información, pica en el link y verás los cursos que tengo preparados específicamente para ti. Y ahora quiero comentarte que las pieles grasas deben evitar muy mucho el picante, el alcohol, porque todo eso va a favorecer aún más la segregación de grasa en tu piel. Para las pieles grasas te recomiendo infusiones de menta, piperina y de regaliz que te ayudan a controlar el acné. Piel mixta. Los alimentos como el maíz, el apio, la lechuga y el pescado nos ayudan mucho a favorecer la digestión, que nos va a ayudar a que la piel reciba los nutrientes que necesitamos. Si tienes la piel sensible es posible que tengas el intestino grueso obstruido, así que vas a tener que ayudar a limpiarlo para poder generar más nutrientes en esa piel y así evitar esa sensibilidad. Come platos que tengan jengibre, pimienta, porque esas especias te van a ayudar a desostruir los poros y te ayudan a transpirar. Y para todos los tipos de pieles, chicas, si tienes manchas, las típicas que empiezan a aparecer al paso del tiempo, con los años, te voy a dejar también una receta muy nutritiva a base de papaya que te va a encantar. Te la debes colocar y dejar durante unos 5 minutos y hacerla una vez por semana y verás cómo esas manchas van difuminándose. En un mundo ideal, con los alimentos que tomamos deberíamos recibir todas las vitaminas y los minerales que necesitamos. Pero como no suele ser así, tenemos que aportar esos minerales, esos nutrientes y esas vitaminas a base de vitaminas estétonas, a base de infusiones o de refuerzos. Te voy a hacer una lista de lo que necesitas porque son los nutrientes o los minerales que suelen faltar en nuestra alimentación diaria y en nuestra nutrición básica. La vitamina D también es muy importante. Normalmente solemos absorberla del sol, pero si eso no es posible, siempre podemos acudir a suplementos. Es importantísimo. Si puedes ponerte unos minutos al día al sol con las palmas de las manos así abiertas, podrás recibir mucha más vitamina. Otro antioxidante muy potente es la vitamina E, que nos protege y refuerza los tejidos del cuerpo. Y la vitamina K, que nos favorece a los coábulos de la sangre. Se encuentran el brócoli y las espinacas, pero si no la tenemos en el cuidado diario, si no nos alimentamos con esos nutrientes, siempre podemos reforzarlas con vitaminas extras o con complejos vitaminados. Además, nuestro organismo necesita los minerales como el calcio, el potasio, el magnesio y el sodio, que si no los consumimos en los alimentos que tomamos día a día, será mejor tenerlos en cuenta y reforzarlos de alguna manera con suplementos vitamínicos, donde incluyan todos estos minerales. Importante reforzar nuestro cuerpo con minerales y vitaminas que no tomamos con los alimentos. Vamos a tenerlo en cuenta para nuestra belleza natural. ¿Cuál sería nuestro plan perfecto para nutrir nuestra belleza? Primero levantarte por la mañana, mirarte al espejo y decir, aquí estoy yo, qué guapa estoy. Hoy es mi día y vamos a hacerlo todo muy bien. Lo siguiente es hacer un desayuno con cereales que estén tibios o calientes porque nos ayudan a la digestión. Recuerda incluir en tu dieta diaria las infusiones o ese agua tibia con limón para limpiar bien por dentro el organismo. Al mediodía come comida templada, ya sean verduras, ya sean pescado al vapor y por la noche intenta tomar calditos, sopas o cremas que te van a ayudar a digerir mejor, dormir mejor y así que tu cuerpo vaya generando todo lo que necesitas por la noche para que tu belleza se potencie al máximo. Estos son los pequeños consejos que te dejo hoy. Ya sabes que te voy a pedir que abajo comentes, dejes tu receta, tus infusiones favoritas, porque seguro que nos vas a ayudar a la comunidad y sepamos qué recetas hay de cremas, de comidas o de infusiones que para cada tipo de piel ya sabes qué alimentos necesitamos. Suscríbete, comparte con tus amigas y nos vemos el próximo fin de semana con más y mejor. Chaito.